Y ahora vea esto porque las imprudencias viales están a la orden del día y aquí en Telediario se las presentamos para que estas no pasen desapercibidas. En el siguiente video le mostramos al conductor de un trailer incumpliendo literalmente la ley de tránsito. A diario circulan más de un millón de vehículos solo en la ciudad capital y más de una vez nos hemos desesperado en el tránsito. La desesperación de no poder avanzar más rápido ha ocasionado que automovilistas tomen decisiones que conllevan a quebrantar la ley y en ocasiones terminan en un percance lamentable. En el video que observa en sus pantallas se ve claramente como el piloto de un trailer imprudentemente iba circulando en el carril exclusivo para el transmetro en Aguilar Batres. Pero este no fue la única imprudencia, el transporte pesado iba a excesiva velocidad. El video fue grabado por otro piloto de trailer donde se pregunta ¿qué prisa llevará su compañero? Según autoridades de tránsito el carril exclusivo para el transmetro solo puede circular ambulancias por alguna emergencia u otro vehículo solamente con un permiso previo. Además añadieron que las multas podrían ir de los mil a los diez mil quetzales.